Roddy, felicitaciones. Gracias. Se van dando las cosas, ¿no? Hoy despedidís el año con un triunfo, ¿no? Con un triunfo, ¿no? Para el esto tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar? ¿Y a quién va a ir el saludo de la Navidad y de 15 años? Mis hijos, así que bueno. Son los que aguantan todo el año. Son todos los que aguantan todo el año. Y bueno, y de especial a alguien que hoy no está, el señor se va a ir. Ah, ¿dónde se va a ir? Sí, 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 sí.